Madrid, que está en obras, pero es pasajero. Bien, así me dicen ustedes que se han decidido por buscar un piso de alquiler. Sí, porque comprarlo, imposible. Está todo por las nubes. Tengo lo que ustedes están buscando. Un piso maravilloso por solo 1.300 euros al mes. 1.300 euros. Ya puede estar bien, vamos. Está estupendamente, hombre. Gas natural, aire acondicionado, magníficas vistas. Vamos, está que me lo quitan de las manos. Además tiene unos metros cuadrados. ¿Perdón cuánto te hace? Un metro cuadrado. ¿Que no lo entiendo, Cris, un poquito más? Si empezamos con las exigencias, vamos mal, señora, que me lo quitan de las manos. Vamos a ver, ¿ustedes cuándo son? Pues dos, de momento. Pues uno y dos. Un metro por persona, dos metros cuadrados, perfecto. ¿Qué? ¿Se lo quedan? Está cerca. Aquí mismo, además, precisamente hoy se acaba el contrato de alquiler. Venga, familia Ramírez, por favor, vayan saliendo que ha perdido el contrato. Vámonos, vamos, 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 vamos. Vamos a sacarlo todo, todos los niños. Venga, vámonos, vámonos. Por favor, aquí tengo las llaves para que ustedes lo puedan ocupar inmediatamente. Sí, ¿lo vemos, cariño? Bueno, venga. Venga. Peñas. Venga, señora, el gas natural. Ah. Está lleno, ¿eh? Muy amable. Aprovecho. Ahí dentro tienen las magníficas vistas, el aire acondicionado, vamos, lo tienen todo. Ya. ¿Lo notan? Sí. No, el aire no, no. Ay, perdón, es que no se lo he conectado. Cerque la cara a la rejilla, señora. ¿Nota el fresquito? Bueno. Ay, perdone. Sí. Es que se me ha olvidado también el aseo múltiple. Es que práctico, gracias. Que lo disfruten. Gracias. Desde luego es que a veces se pone más difícil esto de alquilar un piso. Buenas tardes. Hombre, señor, pase, pase. Gracias. Estaba buscando un piso para alquilar. Estoy, vamos, tengo lo que usted busca. ¿Usted cuánto mide? Eh, uno sesenta. Bueno, uno cincuenta y cinco. Uno cincuenta y dos. Bien. Entonces, tengo lo que usted busca, caballero. Un love. Pase, pase, puede usted mirar. Pero entre, no sea tímido, hombre. No sea tímido. El plan de la vivienda de la ministra. Veinticinco metros cuadrados. En veinticinco metros cuadrados apaño yo soy familia. Es, 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 es. Gracias por ver el video.